¡SUSCRIBETE! ¡PRECISO DEMÁIS DE ESCAPAPAR! ¡SUSCRIBETE! 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 Desde el año 2009 tenemos una batalla interminable de los zombies peleando contra las plantas, pero ¿por qué se da esta mamada? No lo sabemos, güey. ¿Por qué las plantas defienden la casa de Dave el Loco? Tampoco lo sabemos, cabrón. ¿Por qué los zombies atacan la casa de Dave el Loco? No, no, no. Ni puta idea, güey. Y tú tampoco lo sabes, güey. Así que no te hagas, mamón. No te hagas, güey. Pero no venimos a responder esas preguntas, güey. Lo único que venimos es a jugar esta madre. Porque no hemos jugado ningún plantas contra zombies más que el 1, güey. No jugamos el 1, no jugamos el 2. No jugamos los... ¿Cómo se llaman las otras? No, ni siquiera sé cómo se llaman, güey. Ahora vamos a jugar plantas versus zombies. A ver, déjenlo Leo, güey. No la quiero cagar. Battle for Neighborville. Así se llama. Battle for Neighborville. ¡Wow! No wow. Así hay que decir las cosas, güey. Lento para que la gente lo entienda. Pero, pues, vamos a darle. Vamos a darle una partida de esto, güey. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Ahora sí, ya una vez estando dentro y ya sacando la partida, ya estando dentro podemos contar las tonterías que queramos, ¿no, cabrón? ¿A qué podemos ser una adorable planta? Así como podemos ser un descarado zombie. Un tonta zombie. Pero no sabemos qué nos va a tocar ahorita, cabrón. Yo inicié siendo... Oh, vamos a ser zombie. Miren, aquí lo chido es esto. Tenemos al zombie de ataque, defensa, apoyo y enjambre. Pero vamos a elegir el primero. ¿Por qué? Porque es el más fácil de ocupar, cabrón. Eso es un consejo que tengo que darles, ¿no? Yo no he jugado mucho, pero lo poco que he jugado me he dado cuenta que los primeros personajes que aparecen, o sea, lo de ataque, son los personajes... Más rápidos, o sea, más fáciles de ocupar, aunque te maten rápido, pero son los más fáciles de ocupar, güey. Así que... Ah, me están reanimando, güey. Bueno, me estaban reanimando, güey. Ah, sí me siguen reanimando, güey. Otra cosa. Si te reaniman, la baja ya no les cuenta a esos bastardos, güey. A ver ese güey qué hace. Ah, una granada, una granada. ¡Dame vida, baboso! No me dan vida, güey. Miren, este es un juego tipo... Juego en los que tienes poderes y tienes que ocuparlos para matar a los otros güeyes que también tienen poderes. Esa es la categoría, güey. Espero pronto la reconozcan así, güey. Porque luego les ponen como... ¡MMO! Este... FPS, ¿no, güey? No, no, no. Esos no son nombres, güey. Nombres los que acabo de decir. Eso sí que son nombres. Pero otra duda que tenemos, ¿no? Porque aquí estamos llenos de dudas. Además con este juego tan precioso, ¿no? Tan familiar. O sea, mi pregunta aquí es... ¿Por qué los zombies pelean contra...? Ah, ah, ah. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¿Por qué es tan malo en un juego, cabrón? Pero bueno, quitando eso... Ay, se está viendo un poco rara la de esta. A ver, espérenme. Sí, ya. Con eso, perfecto, perfecto. Ah, pues les decía. ¿Por qué los zombies pelean contra las plantas? O sea, ¿qué razón hay para que esta gente... O sea, los creadores de este juego... Hicieran así las mecánicas. ¿Se imaginan cómo ha de haber sido su junta? De... Junta para hacer nuevos juegos. Ahí están en la mesita, ¿no? Ah, ah. ¡Vámonos, vámonos a la verga! ¿Qué pido? Ah, con el 10 con el que me voy. ¡Qué tonto, güey! Ah, vamos, a ver, 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 a ver. Bien, soy muy malo siendo zombie. Soy muy malo jugando esto. Eso que así no lo juego. Ah, pero volviendo a lo de la junta. O sea, este... Cuenta para crear un nuevo juego, güey. Ahí están todos en una mesita redonda, güey. Dicen, bueno, ¿cuáles son las ideas que tienen para crear un nuevo juego? Y hay un güey, dice. Hay muchos juegos de zombies, ¿no? Ya, el jefe dice. Ajá. Sí, güey. Pero... No con esta idea de juego de zombies. Y el jefe... Oh, a ver, cuéntame más, güey. Cuéntame más. Me estás entreteniendo. Y le dice... ¿Qué les parece... Si hacemos una casa con un jardín grande, güey? Y todos... Ajá. Y el güey pone ese jardín para defender... Ay, pinche plantita bastarda. Déjame contar mi historia, ¿sí, puta? O sea... Ay. Mira, hasta me apendejé. Me callé, se me fueron las ideas. Ahí está. Ah. Ah, ya me están haciendo daño. Este, total. Ya el jefe dice. Ajá, cuéntame más, cuéntame más, ¿no? Y el güey dice. Está en una casa grande. Con un patio aún más grande, güey. Pero... Hay plantas. Dios, güey. ¿Cómo que plantas, güey? Sí, sí, sí. Espérenme, espérenme, jefe. Espérenme. No seas desesperado. El güey dice. Hay plantas que están defendiendo la casa. El jefe. ¿Por qué defenderían la casa, mamón? Y ese güey dice. Pues porque hay zombies tarado. El zombie. El zombie, el jefe. Ah. Dicen, sí. El zombie tiene que llegar a la casa de este güey. Pero para impedir que lleguen, el güey pone plantitas. Entonces, digo, ¿por qué? El güey, no lo sé. Pone plantitas, güey. ¿Cuándo has visto eso? ¿Cuándo has visto un juego donde para defender una casa pongas plantitas? Y ese güey dice. Ah, tienes razón. Tienes razón. Entonces, ya el güey dice. Si los zombies logran llegar a la casa como última defensa, hay apodadoras que los van a matar, ¿no? O sea, matar doble porque ya están muertos, ¿no? Son zombies. Y ese güey dice. Oh, qué interesante mecánica. Pero si llegan, o sea, si llegan a entrar a la casa, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ese güey, pues fácil. Se comen al dueño de la casa. Y el güey, wow, qué interesante, ¿no? Pero, pero, ¿cómo le pondrías a un juego de plantas contra zombies? Y el güey, ahí está tu respuesta, padrino. Plantas contra zombies. O sea, mi historia no tiene nada que ver con lo que estamos jugando, güey. Pero es como mi idea chaquetona de cómo pudieron crear el juego, ¿no? Esa es la idea de cómo pudieron crear el juego, güey. Cada quien podría hacerse una idea, una chaquetita mental de cómo crearon el juego. Yo no los culpo, güey. Esa es mi idea y, pues, la quise compartir con ustedes, banda, ¿no? Ah, miren, ya se va a morir, ya se va a morir, ya se va a morir. Ya se va a morir. Lo vamos a matar, vamos a matar. Lo matamos, güey. ¿Se dan cuenta que al fin matamos a alguien? ¿Después de contar tantas tonterías al fin matamos a alguien? Pero bueno, también tenía otra duda. O sea, ahí ha quitado la historia. ¿Por qué? ¿Por qué pondrían a plantas a pelear contra zombies, güey? ¿O por qué plantas sin otra cosa, por ejemplo? ¿Podrían ser zombies contra... Contra... Es que, bueno, no, porque siento que el juego estaba muy diseñado para morros, ¿no? Ay, 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 me chingo. Bueno, está diseñado para morros inteligentes, no como yo. No como yo que se quedaba viendo así. ¿Qué vas a hacer, plantita? Pero sí, ¿por qué plantas contra zombies, güey? ¿Por qué no zombies contra karatekas? Zombies contra osos ninja. Yo qué sé, güey. Otra cosa diferente que no sea plantas. Ya, esas son cosas que nunca tendrán respuesta, ¿no? Esta es la sección llamada... O sea, es que nunca tendrán respuesta en la vida, padre. Ay, 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 no mames, que me voy a volver a comer. O sea, otra cosa que no entiendo es cómo... ¿Cómo tiene tanto poder esa planta, güey? Para comerme dos veces. Pero bueno, también... Hay cosas que nunca tendrán respuesta. O sea, en esta sección tan hermosa que acabamos de bautizar hoy. Está mi pregunta, güey. ¿Por qué siempre que grabo, tengo que cagarla al menos? ¿Alguna vez? Porque ahorita ya la cagué dos veces, güey. Ustedes no lo saben. ¿Por qué no lo van a ver? No son yo. Y no están viendo mi sufrir, ¿no? No sé, no sé, no entiendo. Yo la vez quiero contarles mi historia, ¿no? Mi triste historia, güey. Así que aquí vamos a poner una canción triste con un fondo gris y lluvia, güey. A huevo que sí. La historia triste de Ezequiel, ahorita, es de que yo estaba bien feliz, güey. O sea, yo estaba caminando por la pradera. No estaba caminando, pero estaba sentado aquí. Y estaba pensando que estaba en la pradera. Y dije, wow, voy a editar el video que acabo de grabar. Y al entrar al programa, me doy cuenta que no tenía ningún video grabado. Lo único que tenía era mi voz y mi cara horrible grabada. Y dije, oh, qué carajos, ¿no? Bueno, no dije no. Lo dije, oh, qué carajos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tendré que grabar otra vez. Y ahí me ven todo pendejo grabando otra vez. Y repetí la misma historia que les conté ahorita, ¿no? Ya la repetí como tres veces, güey. Tres veces. Ahí está. Y entonces, me di cuenta, ¿no? Ya iba a editar otra vez. Ya estaba bien chingo. Y dije, huevo, ahora sí quedó bien chido, güey. ¿Duró un chingo? No, no, no. No sé ni cuánto duró, ¿no? Y estaba bien padre. Y en eso, ya estoy juntando todo. Ya convertí los videos, ¿no? MP4, todas esas tonterías, ¿no? Y de repente, güey, lo junto y digo, ah, chinga. Solo son 14 segundos, güey. Y sí. No se grabó el audio. Nada más se grabó 14 segundos el audio. Y yo... Ah, no puede ser, güey. Pues... Estamos aquí otra vez. Pero espero que el video les haya gustado. Y si fue así, pueden dejar un like, comentar, suscribirse. Decir, no mames, güey. Qué triste tu historia. O pueden decir, no mames, güey. ¿Crees que así se haya creado el juego? Yo qué sé, güey. Pueden decir cualquier cosa. Cualquier cosa que a ustedes les guste. Pero, lo que sí es seguro, es de que nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!